Hey que no todos los coyotes y coyotitas que deambulan por este mundo del youtube Yo soy Alan Saipira y bienvenidos a una capsula mas de Deambulando El dia de hoy amigos nos lanzamos a un lugar super super dulce No apto para diabeticos pero bueno pueden pecar un poquito porque no Yo vine especialmente por dos de sus especialidades que me han presumido mucho Una crepa rellena de helado y tambien unos waffles rellenos de helado Pero ademas de eso ya me di cuenta que venden muchas mas cosas Asi que los invito a que me acompañe en esta aventura vamos a conocer un poquito de todos los productos que hay De las sorpresas que pueden encontrar asi que amigos bienvenidos a Frozen Land ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salut amigos pues ya estamos aqui con Leon y con Lucero Bienvenidos Y ellos son los encargados aqui de Frozen Land ¿Como estan chicos? Bien, bien Agrafi se las llevan piej nos sentimos felices con tu visita Que bueno que llegaste Oigan amigos cuentos como surge la idio de Frozen Land Mira pues fue algo muy espontaneo Queríamos hacer algo innovador Mi familia se dedica a hacer el helado Pues de ahí surgió la idea de acompañarlo con algo más En este caso con los waffles, las crepas, tenemos manteadas Pasteles de helado Nosotros estamos buscando cada mes meter algo diferente Crepa o waffle manejamos dos líneas Una es con helado que solamente es la crepa o el waffle Lleva una bola de helado y chocolate líquido Y la otra línea es supreme Esta por dentro lleva nutella, lechera o mermelada Una bola de helado, chocolate líquido, crema batida Y un topping supreme Que puede ser un ferrero, un conejo turín Un Kinder Deli, chocolate bebe Cállese y tome mi dinero También veo que hay malteadas Pero no son como malteadas del sabor específico O sea tú eliges tu helado No, de hecho cuando llegan aquí nosotros les mostramos nuestros sabores Y les vamos a probar El que les guste más le hacemos su malteada El chiste es que se vayan satisfechos Oigan ese azul que veo por ahí como eléctrico de que es Es de chicle Y ese es el favorito de los niños Pensábamos que solo de los niños pero también los adultos Yo me acuerdo que la última vez que probé un helado de chicle Yo tenía como 5 años Y tenía estos chiquititos que venían en cuadrito No sé si se acuerdan La verdad es que yo quiero probar una malteada de ese azul De chicle A ver si ahorita la podemos preparar Claro que sí La malteada lleva crema batida Y le ponemos un cereal puede ser Squick, Choco Crispy, Sucaritas, Corn Pop, Fruit Loops A ver y por ejemplo Todos los días dicen que nos sorprenden con sabores distintos Por ejemplo hoy que traen de diferente Hoy traemos nuevo el de café y el de pingüino El de pingüino Pero si lo hacen con pingüinos, pingüinos Ah sí, muerde el cebo Claro que sí Sí, del polo norte y todo el rollo Qué mala onda, ¿eh? ¿Qué sigue? El lado de foca de bebé De foca, de elefante y de tigre De bengala Alguien por favor quiere pensar en los niños Oigan amigos, ¿y qué nos van a preparar el día de hoy? Cuéntenos Pues dime, tú qué quieres Si quieres preparamos un poco de todo Tenemos pasteles individuales y pasteles familiares Te los podemos hacer con cualquier sabor de helado Listo amigos, pues miren ya me encuentro del otro lado Ahí hasta me siento aquí el gerente de Frozen Lab León, órale, papá Límpiale Prueba el lucero La gente se me va, mija Nada de cierto Nada de cierto amigos Oigan, ya vieron cómo se prepararon los productos Esto está súper padre Vamos ahora sí, pues A lo que venimos Por lo que estamos ¿Por qué me habla mi mamá? Me consintieron Porque en verdad me cumplieron mi capricho Y me prepararon mi Malteada de chicle Así que mira Ahí del buen león Aquí me la trajo Y se ve bien rica Bueno, así que Así que salud coyotitos ¡Órale! Está bien rica Ahora sí que me pasó como en Ratatouille ¿No? Sí, en serio Qué padre Te remontaste a los años 80 80, león A ver, también no me veo En los 90 Aquí está el waffle ¿Este cómo se come? Muchos van dando una morida al waffle Una al chocolate Y otra al helado Y es que trae Un Kinder de Liz Partido a la mitad Voy a hacer mi relajo aquí Pero provechito A ver Primero el helado ¡Ay, qué rico! ¿Qué le pasa a ese estúpido? Está vivo No lo vi Oye, bien rico Amigos ¿Cómo van a ser los waffles? Tenemos Facebook e Instagram En Facebook estamos como Frozen Land Y en Instagram estamos como Frozen Land MX Ok, perfecto ¿Hacen envíos a domicilio? ¿Los podemos pedir a través de alguna aplicación? Estamos trabajando con una aplicación que se llama Supply En esta aplicación tú puedes hacer pedido Estamos ubicados en la calle Amanecer Ranchero Estamos entre México Lindo y La Mariquita Los esperamos aquí a que vengan a probar nuestros helados No se van a arrepentir Oigan amigos y fíjense ya estamos Pues ya Yo ya me llené con lo que me acaban de dar Pero fíjense que todavía no me tenían preparada otra sorpresa Y estamos hablando Fíjense nada más que belleza Este es el pastel mini Cereza con queso Y como ya lo comentaron mis amigos Lo pueden encontrar en presentaciones individuales O si tienes una reunióncita Y quieres salir algo de lo normal Pues puedes pedir uno que alcanza como para más personas Miren nada más ¿Y este lo vamos a partir o qué le vamos a hacerlo? Sí, vamos a celebrar tu cumpleaños ¿Cuándo es tu cumpleaños? Hoy, precisamente hoy Le adivinaron ¿Cuándo es tu cumpleaños? Sí, no, ya, o sea, 20 Pero ahí vamos, ¿no? A ver, vamos a probar el mini pastel ¡Mmm! ¡Ay! ¡Guau! ¿Y qué queso es? ¿Se puede saber? No, recetas de la casa ¡Órale! No, no inventes, o sea, me sorprendió, eh Lo probé, lo probé solito Pero ahora con la combinación de cerezas también está muy rico Riquísimo Esto me lo voy a llevar Me voy a poner por acá Y ahora sí Las mañanitas todas, eh Estas son las mañanitas Estas son las mañanitas La gente que va pasando va a pensar que ese es mi cumpleaños Sí, para ti Uno o dos A la mejor son tres Oigan, muchas gracias El aplauso para mis amigos ¡Bravo! ¡Ay, qué padre! Mira, hasta vino público a verme ¿Su regalo, señor? ¿Sí lo trajo? Sí, claro ¿Sí? ¡Ay, chulada de maíz prieto! ¡Hombre! Miren, crepa Waffle Helado, helado, pastel Híjole, ¿no? Me siento muy apenado con ustedes Porque hace un año justamente Comenzamos el 30 días sin azúcar ¿No? Entonces, pues Gente como León y como Lu Son los responsables de que Esos 10 kilos que se perdieron en un mes Se recuperaran, ¿no? Poco a poco Pero bueno La verdad, muchas gracias amigos Estuvo muy rico todo Este, oye Muchísimas gracias por la invitación Estuvo padrísimo Estuvo muy rico Lo digo de corazón, ¿eh? Está rico Muy rico todo Y muchísimo éxito para ustedes Muchas gracias Gracias Sabes que eres bienvenida aquí en Frozen Land No, sí voy a venir cada tercer día No, nada, no me juzguen Y nos echa la culpa de los demás, o sea Tienen que recuperarlos Chique Ya lo saben amigos Vengan aquí a Frozen Land Donde siempre van a encontrar Algo diferente Porque en Frozen Land ¡Contigo me derrito! Ay, pero vi la pantalla y no la... Ah, sí Hay que ver el círculo No la pantalla Porque en Frozen Land ¡Contigo me derrito! Sí, les cobro lo del comercial La mención Claro Se saca la cuenta del pastel ¡Ah! A lo chino Coyotes y coyotitas Pues bueno Ya estamos aquí en casa Ahora sí Mi opinión en general Rápidamente De todos los alimentos que probé Híjole Yo creo que me quedo con los waffles Los waffles es algo Súper rico ¿No? Esta combinación con el helado Y aparte Pues el chocolate Es algo que no es empalagoso Y fíjense que yo soy algo especial Para ese tema De las cosas muy dulces Me encantó el detallito Del tipo de chocolate En cada una de las especialidades Yo creo que eso le da un plus Súper especial También lo que me gustó mucho Que prometo regresar También a probar Son dos helados Que traen como que Tu golosina favorita ¿No? Porque le puedes poner por ahí Pues que Lucas Que los escuincles Que el Miguelito Entonces Eso está súper chido Porque al final Pues es como una combinación De Sobre todo No sé Como el dulce Que probaste en la infancia Este también Se ve increíble Y sobre todo Que es como un concepto Diferente ¿No? Me voy Me voy en verdad Satisfecho Con muchas ganas De regresar Y con muchas ganas De decirle a mis amigos Que vayan a Frozen Land Y pues nada Espero que les haya gustado Amigos Les dejo mis redes sociales También a las redes sociales Del canal Y pues recuerda Suscribirte Activar la campanita De notificaciones Comentar Trato de responder Todos los comentarios Amigos En serio A veces me siento Y trato de responder Todos los comentarios Que nos llegan Para que vean Que si tomamos Su opinión Muy pero muy en cuenta ¿Vale? Yo soy Alan Cipida Que estén de lo mejor Y nos vemos la próxima Bye Exquisito Que me muestre Las delicias De mi tierra Oh, yo, 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 yo